La entrega de estos seis patrulleros, los tres nuevos oficiales para el Cantón Sucre y el Cantón San Vicente, me parece una fantástica intervención del Ministerio del Interior y de la Presidencia de la República para poder conseguir una mejor seguridad en todo el sector y sobre todo para conseguir una respuesta más inmediata ante los posibles hechos delictivos que se puedan presentar en todos estos dos cantones. Para mí es un honor que entreguen esto porque es un respaldo y un cuidado más también para la policía, para un cuidado para las personas, hasta para las criaturas. Hoy en el día hay mucho ladronismo, mucho ladronismo también y la droga, también para que ayuden a cuidar. Primeramente es un honor y un privilegio para el oficial recién graduado de la Escuela Superior de Policía ser designado un pase a una plaza, especialmente esta plaza que es característica por ser una plaza de que se da mucho lo que es el tema turístico, prestar todo mi contingente a todo lo aprendido durante los cuatro años de formación en el alma mater institucional. Transmitiéndoles el caluroso y el afectivo abrazo de nuestro presidente Rafael Correa, quien desde el inicio de su gobierno nacional tomó la acertada decisión de invertir, de invertir y confiar en nuestra Policía Nacional y hoy con esta entrega de seis patrulleros y tres oficiales de Policía Nacional estamos reafirmando ese compromiso a la ciudadanía, a nuestras provincias, a Manaví, al Cantón Sucre, en todo el Ecuador vamos a seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas y no vamos a escatimar recursos ni esfuerzos para que ustedes, ustedes ciudadanos, vean en todo el país cada vez más un territorio de mayor tranquilidad y de mayor paz. mis sinceras felicitaciones porque hoy estos seis patrulleros y estos tres oficiales quedan a su servicio y vamos a garantizar, porque esta es la primera de varias entregas que haremos durante este semestre que siga llegando la Policía Moderna, la Policía Profesional para el Cantón Sucre y para Manaví. Muchas felicitaciones a todos ustedes, querido alcalde, felicitaciones porque se fortalece la seguridad, que viva Sucre y que viva la Policía Nacional. Ministerio del Interior